Walter Grundel Jiménez, virtual gobernador de la región San Martín, habló sobre las primeras medidas que tomará tras asumir el cargo. Dijo con él, no habrá borrón y cuenta nueva, que todas las inversiones hechas por Pedro Bogarín Vargas serán auditadas porque está seguro que hay situaciones dolosas que tendrán que ser investigadas y sancionadas como corresponde. Bueno, han subido varias gestiones regionales y nunca el entrante denuncia al saliente y eso es porque debe haber un arreglo, supongo yo, y conmigo yo no tengo arreglo de nadie, mi gestión que he tenido yo lo he hecho transparentemente y a mí no me van a venir con que no me denuncie nada, tiene que caer la gente que tiene que caer. Vamos a hacer auditoría en las 21 direcciones, porque es importante, porque si no lo hago, puedo ser responsable de todos esos delitos que se han cometido. Pero también hay algo ético y moral ahí, ¿no? En el sentido de que no se puede permitir, es decir, no puedo tapar, hacer un borrón y luego seguir como nada hubiese pasado. Cuando usted va a recibir obras, va a recibir actividades, va a recibir presupuestos que de pronto no han sido utilizados de manera adecuada y no está bien que tapemos. Claro, justamente recorriendo la región veo obras inconclusas, y supongo que hay un montón de obras que hay presupuestos que no se han hecho, y eso hay que investigar, por eso la auditoría de las 21 direcciones va a destapar todos los malos manejos que ha tenido la región esta que se va, y no puede ser que, no estamos hablando de unos cuantos millones, estamos hablando supuestamente más de mil millones o mucho más. Hay un tema de la carretera a San José de Siza que Contraloría, hace un par de semanas, acaba de emitir una conclusión en el sentido de que se contrató una empresa, se pagó el 100% del presupuesto y no han avanzado ni el 40% de la obra, y la obra está ahí, parada. Ahora, ahí hay un tema bastante delicado, ¿no es cierto?, que Contraloría ya le puso el ojo, ahora lo que corresponde a ustedes, en todo caso, a este gobierno regional y al gobierno regional que usted va a dirigir, tener en cuenta, ¿qué pasó con eso? Bueno, justamente hay que hacer los hallazgos para hacer la denuncia, porque si no tienes las pruebas... No, Contraloría ya lo tienes, Contraloría ya lo tienes, ¿y este caso? En este caso, sí, pero hay muchos casos, hay cantidad de casos graves, por ejemplo, la carretera de Chasuta a Cudiaco, son 19 kilómetros, 47 millones de soles, y solamente no tienen con este concreto, la firmamos 5 centímetros, unos puentes que no valen, y encima ahora ya está paralizada, ya ha dejado de pagar a los trabajadores, ya se largó la empresa, y ahora no está concluida. ¿No está dispuesta, la gestión de Walter Grunde no está dispuesta a pasar por alto a todas esas situaciones? No, 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 olvides, caiga quien caiga, yo no voy a perder a nadie. Ahí, yo, cuando he sumido una gestión, tengo que ser responsable, y tengo que cuidar, y que lo que ha sucedido hay que denunciar, porque no puedo permitir que eso quede impune con tanta necesidad que se ve en la región. Dijo que es imposible que aquellos que están involucrados en hechos delictivos puedan taparlos porque permitirán que Contraloría ingrese al gobierno regional. Grundel, con mucha seguridad, dijo que la revolución productiva fue un invento donde el presupuesto desapareció. Se van a encontrar varias bombas porque ahora están tapando todo lo que pueden, pero es intapable tanto dinero que se ha desaparecido. Y eso va a caer quien caiga de la cabeza y todo ese séquito de corruptos que la región ha trabajado con ellos. ¿Se ha tomado el trabajo de ver los proyectos? ¿Proyecto Plátano, proyecto no sé qué cuantitos, proyecto Limón Tahití, proyecto no sé qué más? Todavía no entro, pues no puedo... Pero me refiero desde afuera, ¿ha ido empapándose un poco de lo que tiene el gobierno regional ahorita? Bueno, sobre la Gran Granada de Calzada, que es su fracaso, los proyectos, supuestamente la revolución productiva, que toda la canción que llevaba el gobernador, que todo el dinero va a ser por la revolución productiva. Se han paralizado inversiones, tantas inversiones como lo que es turismo, por solamente, por supuestamente la revolución productiva, que no hay nada en la región. ¿Cómo lo ve usted desde las perspectivas, desde la parte del turismo? No hay duda alguna, don Walter, que el turismo genera una dinámica económica espectacular, ¿no es cierto? Que empuja a los diferentes sectores, desde la vendedora de aguaje, del refresco de aguajina, pasando por el hotel más modesto hasta el más fastoso, igual el restaurante, la vendedora, los asaditos de la esquina. Es decir, genera una dinámica realmente muy buena. ¿Cómo desde el gobierno regional se va a incentivar? Bueno, hay que recatar todos los atractivos turísticos que están abandonados, y hay que abrir otros... Los centros que no hemos descubierto todavía, ¿de pronto generar otros espacios, otros atractivos? Por ejemplo, en Alto Mayo solamente tiene los vallos termales, pero no tiene más. Alto Mayo tiene bastante turismo, más que nada, Rioja tiene harto, y más que nada... Hay un morro que es descalzada, que tanto habla. Es un mirado espectacular, todo el Alto Mayo. Solamente en la región no invertí solo a... Hay que ver que en el PEAN hay un... Por ejemplo, no sé, desconozco qué es lo que tiene para un teleférico. Correcto. Ah, bueno, es una idea maravillosa que algún rato se pensó en Cordillera Escalera, ¿no es cierto? Se pensó en Cordillera Escalera acá, pero se deshizo por un tema de que hay el temor de que cuando se haga ese tipo de obras, de pronto, ¿no?, haya un ingreso, pues, inmensurable, inmanejable, ¿no?, de migrantes, por ejemplo. No, eso se puede controlar porque ser escalera está protegido. Más bien hay que proteger a los que nos quedan con la misma población que está al margen de eso, ¿ya? Habló del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo y el proyecto Alto Mayo. Dijo que colocará gente idónea que gestione y maneje de manera funcional. Habló del teleférico que pretende construir en su gestión en el distrito de Sauce. Los proyectos tienen que seguir. Solamente depende la dirección y el manejo que se haga. Exponemos gente incompetente que no tiene un sentido de cómo se maneja un proyecto como una empresa. Los otros van a fundar los funcionarios que van a trabajar para hacer resultados. En dos meses yo lo siento mucho. Acá no hay amigos. Tú me das resultado o te vas. Y los proyectos van a tener que trabajar, hacer proyectos, como dicen, para la inversión. Hablando de turismo, por ejemplo, la luna de Sauce, que es un atractivo turístico, hay el proyecto de la pista y la carretera, el puente y la carretera. Eso sea para quedar paralizado. El próximo gobierno vamos a tener que actualizar los precios todos para presentar. El dinero está listo. Eso es cuestión de decisión, hacerlo. Pero más que nada yo estoy pensando más allá. Un teleférico. Ajá. ¿Dónde, don Holtés? En la Laguna de Sauce. Justamente desde la carretera marginal, ya se busca un espacio para hacer un teleférico usando por allá, sur hasta arriba, para evitar... Y fíjese, y en realidad no es una idea descabellada. Es decir, no es una idea que no se pueda hacer. Se ha hecho en Cuelas, ¿no? Sí, y veo que no. ¿Y otros lugares más? En Cuelas. Yo he visitado Cuelas. Claro, claro. Pero no es un atractivo, nada. Solamente en la novedad del teleférico. Las ruinas. El teleférico y las ruinas, digamos. Las ruinas, sí, pero llegas arriba, tienes que ir a Noma de Bestia 300 metros o más arriba. ¿Ya? O en una escalinata mal hechas. Unas paredes antiguas, una vez más. Pero, por ejemplo, ahí en la Laguna de Sauce, muchos van a querer ir a ese playa de estacionamiento, pero dejan sus carros, se van teleférico y en la Laguna de Sauce, la población no tiene a dónde andar más. O sea, es pocas calles y tiene la laguna en sí. Esa es una ventaja. Y hay muchos por el afán de ir en un teleférico, ver... No, no, ver desde arriba es otra cosa, pues, que ver desde abajita y la uita. Yo veo desde arriba es otro panorama. Bueno, el guayaga, todo encima. Es un plus bastante importante, ¿no? Sí, eso lo es, hay que buscar la inversión privada. Grundel afirmó que se reunirá con todos los alcaldes de la región para ver los proyectos pendientes y apoyarlos en sus gestiones. Hay que revisar de cada municipio qué es lo que tiene. Las obras de estacionamiento, a veces dicen, es mucho dinero. La región no puede subvencionar todos los proyectos, pero tenemos que darle su calidad. Y la calidad la da, vamos a conversar con los alcaldes que quieren trabajar con la región. Porque a veces se cierra, no, yo tengo mi... Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Va a abrir las puertas para los alcaldes? No importa, si somos Perú o de otra operación política. Al final ya terminó la campaña. Justamente te digo, sí. Yo cuando era alcalde, en el segundo gobierno de Villanueva, nunca he tenido conversión con él. Nunca me sentí. ¿Nunca habló con él? No, nunca. Como gobernador regional, ¿nunca se sentaron a conversar? Nada, nada. Igual con Origa. Igualito con Origa. ¿Ya? ¿Tampoco conversó? ¿Nunca conversó con... Tampoco. Solamente hemos encontrado dos veces o tres veces el avión. Ya. ¿Y qué se dijeron? Hola, nada más. No, no, hemos conversado. Pero le pide el teléfono para conversar con él. La secretaria da su teléfono pensando que era de la secretaria. Y la secretaria me respondía que está ocupado, está ocupado. ¿Ya? Y en fin, ellos se encapsulan solo para hacer... Lo que pasa es que los gobernadores creen que los alcaldes todo el tiempo van a ir a pedirle dinero. Probablemente sí. Sí, pero hagámoslo, hagámoslo juntos, ¿no? Todo se maneja con transparencia. ¿Va a tener las puertas abiertas, don Walter, los alcaldes? Sí, justamente, dando el apoyo, la ayuda a la gobernadora que me va a ayudar. Voy a tener libertad para ir a recorrer cada provincia. Distribuyo responsabilidades, ¿no? Usted viene de la parte privada y sabe cómo es distribuir responsabilidades y dame cuentas de lo que estás haciendo. Claro, lo que... Justamente voy a ir a cada provincia y conversar con los alcaldes provinciales y distales. Y ver las problemáticas más urgentes que requieren la población o, más que nada, sus vías que están destrozadas. Las plagas que tenemos en un equipo de ocho profesionales, los mejores, ingenieros agrónomos, veterinaria. Íbamos en un convenio con la Universidad Nacional de San Martín, con INEA, con CENASA, y ahí hiciste cacao, ahí el proyecto cultivos tropicales, y hay varias instituciones que no dan resultados. Se gastan miles, miles, son hasta millones. ¿Cortamos? No, eso, hay que buscar los que se pueden rescatar, no sé qué cosa hay ahí. Juntarlos todos, también la granja de calzada, lo que es pesquería, y ver qué cosas es lo que tiene. Y los que no... Ahí se va a analizar. Va a ser una evaluación previa. Y el convenio con las instituciones que no son de la región, vamos a unirnos todos para un solo propósito. Apoyar la agricultura y la ganadería. Porque es la base del desarrollo de una región. Si la agricultura está mal, como está ahora está mal, la economía. Yo veo que los pobres agricultores están que sufren y hay que trabajar. Finalmente, el virtual gobernador de la región, San Martín, dijo que tiene muchas expectativas. Está seguro que lo hará, porque no se llama César Villanueva, tampoco Noriega, ni Bogarín. Ese reto lo tiene usted. Y reitero lo que le he señalado hace un momento, en que la gente sí espera. Usted puede hacer eso. Bueno, no sé quién va a ser Walter Grundel. No, no, a ver, a ver, pues, vamos a conocerlo aquí en Walter Grundel. Así. Vamos a ver cómo Walter Grundel asume esta tremenda responsabilidad llamada región San Martín. Y cómo esos cuatro años que a usted le corresponde gobernar, realmente puede hacer caminar con las expectativas que la población en general tiene. Don Walter, muchas gracias. Mira, todo se puede hacer cuando hay de decir política. Y ahí he trabajado con una comunidad como empresa. A veces hay resultados. Yo soy un hombre visionario, yo veo lo que se... ¿Se acuerdan de las ambulancias aéreas cuando en 2018 lo fue así? ¿Ya? ¿Qué falta hubiera hecho con la pandemia? ¿Ya? Lo que pasa es que el visionario va a ir más allá de... Y los gobernantes ven en el momento y se captura él solo. ¿Ya? Y gobierna para él mismo, para sus intereses. Yo voy a trabajar por toda la región, conversar con todos, con los agentes provinciales y digitales, ayudarle todo lo que se puede, pero dentro de la transparencia. No voy a permitir cualquier tontería, eso sí. Correcto. Don Walter, muchas gracias. Le dejo ya a usted, me quite el micrófono. Hasta una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias. Éxitos. Y hablamos más allá. No, ahí no más. Éxitos. Muchos éxitos en su gestión y que le acompañe no solo la sabiduría, sino la decisión para hacer lo que la región San Martín necesita. Oye, yo no me llamo ni Vianneva, ni Noriega, ni Boré. Yo me llamo Walter Grundel. Correcto. Don Walter Grundel. Muchas gracias. Nos despedimos, don Walter. Córtenle, don Walter. Gracias, don Walter. Nos vemos ya. Nos vemos, don Walter. Vamos a su celebración. Vamos a ver ahorita su celebración. Usted salió, se emocionó. No, nosotros mencionábamos que usted fue muy cauto en no salir a celebrar a boca de urna, sino celebrar el conteo rápido. ¿Sí? Fue muy cauto porque sabía que el conteo rápido son actas por actas.